Hola, soy Catalina Busu, chilena-cubana. Soy Katerine Chalán Gulo, activista, defensora por los derechos del pueblo afroecuatoriano. Mi nombre es Mabel López Castillo, soy de la organización Mixura Afro-Azapeña. Mi nombre es Mauricio Gaitiño y en esta oportunidad les hablo desde Uruguay para conmemorar este Día Internacional de la Lucha contra la Discriminación Racial. Hoy, 21 de marzo, conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial en memoria de las víctimas del apartheid en Sudáfrica y como recordatorio de la importancia de combatir el racismo, la xenofobia y todas las formas de discriminación racial en todo el mundo. El 21 de marzo de cada año, a nosotros, por ejemplo, nos recuerda la necesidad de seguir luchando por nuestros derechos. Todo ello para contribuir desde nuestra percepción, desde nuestros saberes, desde nuestro actuar, para que la sociedad intercultural sea una realidad. Gracias a la Convención Internacional de Lucha contra toda Forma de Discriminación Racial, hemos tenido unos logros muy concretos para obtener efectivamente políticas que mejoren la vida de las personas afrodescendientes. Celebramos el día 21 de marzo porque entendemos que si no existiesen herramientas para poder proteger a este grupo diferenciado que somos nosotros los afrodescendientes, no podríamos avanzar en política pública diferenciada. El trabajar con más personas antirracistas y ver a más personas en el mundo luchando por esto me hace querer cooperar para revertirlo y demostrar que no somos inherentemente racistas, sino que aprendimos a hacerlo en base a estructuras y sistemas sociales. El 21 de marzo es una fecha que nos invita a recordar y apoyar porque la lucha contra el racismo, la lucha contra la discriminación es una tarea de todos y de todas.